Una indicación geográfica es un método de diferenciar algo en el mercado, básicamente. Nosotros venimos trabajando con el cordero de la región para tratar de diferenciarlo. Esa indicación geográfica lo que pretende es valorizar el producto y que al productor le llegue mejor dinero al final de todo el proceso. La diferenciación, básicamente, consiste en demostrar que nuestro cordero es bueno. Lo que hicimos fue, primero, demostrar que los corderos, tanto de Norte Entre Ríos como de Sur de Corrientes, son iguales. Eso lo hicimos a través de paneles de degustadores con el equipo de Castelar. Y después lo que hicimos con estos paneles de degustación, lo comparamos con otros corderos de otras regiones. Y la gente reconoció al cordero suyo, o sea, al cordero de la región. Eso nos da que es un animal diferente y que es un producto diferente, que es lo que decíamos en un principio. Con todo eso se presenta un pliego a Nación para lograr la IG. La IG sería cordero del centro mesopotámico. Y la propuesta a partir de ahí es que los productores formen un ámbito en donde ellos sean quienes manejen la IG. Gracias.